¿Qué queremos es fomentar el deporte, la cultura, el cicloturismo? Y es un mensaje de que la empresa pública, la empresa privada, la ciudadanía pueden trabajar en conjunto en pro de la bicicleta. La gente lo que quiere es disfrutar, relajarse un rato, salir de casa con las debidas precauciones de bioseguridad. Hemos puesto gel, hemos tomado la temperatura, está ATM, está Policía Nacional, hemos puesto el cuerpo de bomberos también. Esta es la manera de trabajar en conjunto para un desarrollo pro ciclismo hacia el futuro.